Y cientos de personas llegaron este miércoles al centro de ferias y convenciones buscando empleo en la feria que montaron varias empresas junto al gobierno y otras organizaciones. Más de 1.600 plazas se ofrecieron a sectores como industria, comercio y también servicios. Veamos. La larga fila entre los pabellones del CIFCO daba muestra de la cantidad de personas que están buscando empleo. Ya llevo quizá como año y medio ya buscando empleo. Cintia es una jovencita de 22 años con estudios de bachillerato. Ya debe ponerse a buscar trabajo, pero es del gran segmento de personas que sigue sin tener resultados. ¿Cuántos currículums has dejado? Bastantes, la verdad, porque he ido a bastantes ferias de empleo, he ido a sucursales a dejar currículum y pues no he tenido suerte, la verdad. Más adelante nos encontramos a Armando, estudiante de ingeniería en sistemas. A él también le está costando abrir la puerta para tener una oportunidad laboral permanente. Es la primera vez que vengo a una feria de empleos, he dejado más de 20 currículums, no solo en un día, de todas las que he venido. Y realmente pues nunca se ha dado la oportunidad, tal vez en esta tenga suerte. Estas ferias son parte de las alianzas del Ministerio de Trabajo con la empresa privada y organizaciones no gubernamentales para acercar a las personas con las vacantes en empresas. Y todos estamos aquí trabajando por nuestra juventud y por generar esas oportunidades económicas que la juventud demanda. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bono.